Bien, son las 8 horas y 4 minutos, precisamente los resultados de la repetición de las elecciones del pasado domingo 15 de octubre para asambleístas nacionales y por el exterior, fuera del país. Confirman la repartición de espacio dentro de la nueva Asamblea Nacional. Revolución Ciudadana se queda con la bancada más grande, aunque no llega a la mayoría. Para hablar de este y más temas, estamos ahora con el abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Ismael, muy buen día, bienvenido a U Noticias, le saluda Javier Méndez. Un gusto tenerlo aquí en nuestro noticiero. Buenos días, Javier. Un abrazo para usted, un abrazo para Yoconde y, por supuesto, para quienes nos están mirando y escuchando a través de U Noticias. Ismael, empecemos esta entrevista contándole a la ciudadanía desde su perspectiva por qué ganó Daniel Novoa y qué le espera hasta el 2025. Y sobre todo, cuánto de lo que prometió va a poder cumplir. A ver, sobre lo primero, mi percepción es que ya hay un gran porcentaje del electorado, yo me incluyo en ellos, que está hastiado de esta dicotomía, de esta bipolaridad política que se ha dado entre el correísmo recalcitrante, fanático, y también un anticorreísmo que penosamente ha caído en esa misma onda de mantener a Correa en el debate político, en el discurso, en la punta de la lengua y que no ha servido para nada. Es decir, después de todo eso, hemos transitado por un gobierno que no va a poder concluir cuatro años, que supone que era un gobierno anticorreísta, es decir, que era un gobierno que venía con promesas de querer hacer algo distinto a lo que hizo el correísmo durante sus diez años de gestión. Y eso ha sido, en palabras incluso de su propio ex canciller, un fracaso. Frente a eso asoma esta alternativa de Daniel Novoa, que se encuentra con una segunda vuelta electoral, fruto de muchos factores, creo yo, entre otros, indiscutiblemente, lo que ocurrió lamentablemente en la primera vuelta electoral con el asesinato de Fernando Villavicencio. Y sobre la base de eso aparece como un candidato que no se proyecta como un opositor recalcitrante al correísmo, se proyecta como un político joven crítico al correísmo, pero que ofrece no venir a perseguir o enemistarse con nadie. Y creo que ese es el discurso que caló, que conectó principalmente con un electorado joven que, insisto, me parece que es el que mayoritariamente está ya cansado de ver estas disputas, estas peleas entre estos dos polos opuestos de la política nacional. Y que han dado este voto de confianza a un candidato ahora ya presidente electo de 35 años, que sin duda, y ahí voy a la otra parte de su pregunta, Javier, tiene muy poco tiempo para hacer lo que ha ofrecido hacer. Es decir, es un gobierno de año y medio, de año cuatro o cinco meses a más tardar, y en el que yo creo, para hacer una buena gestión, con miras a lo que él está diciendo, que es buscar probablemente una reelección en 2025 para un periodo completo, tendrá primero que hacer las cosas bien en este año y medio. Es decir, que la gente vea tres o cuatro cosas puntuales, que a mí me parece que son primordiales, combate a la inseguridad, combate al narcotráfico, el tema de la crisis en el IES y en la red de salud pública, no es cierto, y un grave problema que va a tener que enfrentar con el fenómeno del niño. Me parece que si él concentra en este gobierno, que es un periodo de transición en realidad, en hacer estas tres o cuatro cosas muy puntuales, probablemente, más adelante, en un gobierno ya con un periodo de cuatro años, pueda ir completando la tarea. Así que veamos cómo enfrenta él este periodo de transición y principalmente, qué gabinete va a nombrar para que lo acompañe en la ejecución de esas tareas. Y es preciso analizar todo lo que acaba de indicar Ismael. Antes también recordaba sus palabras, hizo análisis del voto joven, de que entonces los ecuatorianos han votado de manera menos visceral y usando un poco más la razón, más que las emociones. Al menos en estas elecciones parece que se ha demostrado un poco más de madurez electoral, Ismael. Pero ahora Daniel Novoa no tendrá una bancada legislativa potente que respalde sus iniciativas, ¿no? Los resultados de la votación en el exterior, mencionaba al inicio de la entrevista, en donde se repitió la elección de asambleístas, le dejan 14 escaños a la alianza ADN que apadrinó la candidatura de Daniel Novoa. En este sentido, ¿cómo va a poder trabajar y cómo va a poder lograr, sobre todo, Ismael, gobernabilidad, institucionalidad? Algo que ha escaseado rotundamente en este gobierno de Guillermo Lazo. Para eso vamos a necesitar saber primero cuál va a ser su ministro de gobierno, porque finalmente este funcionario o funcionaria, si es que fuese una dama, que lo va a acompañar en la gestión de la política, va a tener que entrar a pactar o a negociar con las distintas bancadas. Y usted bien lo ha dicho, Javier, yo tengo en esto una especie de déjà vu de lo que ocurrió tras la segunda vuelta electoral de 2021, cuando usted recuerde el hoy presidente saliente, Guillermo Lazo, llega a la asamblea y, digamos, llega a la presidencia de la República con un bloque de 12 legisladores. Algo más o menos similar le está pasando hoy al presidente electo, Daniel Novoa, con 14 asambleístas, con los cuales prácticamente no va a poder hacer nada. Así que eso le obliga a construir acuerdos, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, primero, ¿quién va a ser el ejecutor de esa construcción? Es decir, ¿cuál va a ser? Haciendo un parangón con los arquitectos o los ingenieros civiles, ¿quién va a ser el que se encargue de planificar y de ejecutar esa obra política? ¿No es cierto? Todavía no lo sabemos y eso será fundamental y es algo que, comparando con el gobierno de Lazo, le falló. Si Lazo jamás llegó a tener un ejecutor político y eso le generó problemas de gobernabilidad con la asamblea. Ahora, en esto también nosotros, como ciudadanos y electores, deberemos asumir con madurez cualquier acuerdo político que se haga con la legislatura, con miras a lograr gobernabilidad. Ahora, también nosotros satanizamos la anterior ocasión lo que en un principio intentó hacer Guillermo Lazo, acordar cómo era lógico con la primera mayoría relativa, que era el correísmo y luego el Partido Social Cristiano, que fue su aliado natural durante el proceso electoral anterior. La gente en Twitter se escandalizó y eso hizo que Lazo se eche para atrás. Para mí, desde ahí empezó el fracaso político del gobierno del presidente Lazo al haber traicionado fundamentalmente el acuerdo con el Partido Social Cristiano. Yo espero que Daniel Novoa no incurra en este mismo error. Hay varias tiendas políticas que ya le han extendido la mano para trabajar en una agenda común entre ejecutivo y legislativo. Creo que él tiene varias opciones, es decir, indiscutiblemente tiene un bloque de 14, súmele a eso 18 asambleístas del Partido Social Cristiano. Pensaría yo que el bloque de la alianza de Otto Sonnenholzner estará también por allá y habrá que ver, porque no me queda clara cuál es la posición de la segunda mayoría relativa, que sería la del partido político de Construye, la lista 25, porque caso contrario, si es que estas fuerzas que se dicen democráticas, ¿no es cierto?, y que se han mostrado contrarias a la orilla del correísmo no se unen, al presidente no le va a quedar otra opción que pactar con el bloque mayoritario, y el bloque mayoritario es el del correísmo. Entonces, habrá que ver qué grado de madurez hay y también qué se paga. Siempre y cuando hayan acuerdos transparentes, las cosas van a ser más democráticas y van a caminar de mejor manera. El correísmo ya ha prometido, Ismael, el correísmo ya ha prometido acuerdos, diálogos con el nuevo gobierno. ¿Se les puede creer? Bueno, esperemos que las palabras de la candidata o ya de la ex candidata Luisa González realmente calen en el bloque legislativo de la revolución ciudadana y que estos acuerdos o estos ofrecimientos de acuerdos o de agendas comunes sean acuerdos con desprendimiento de lo que ellos siempre han buscado. Ese es el problema con la revolución ciudadana. El problema es que a cambio de votos, ellos lo que pretenden son comisiones de la verdad, ellos lo que pretenden son revisiones de las sentencias condenatorias contra Correa y otros, y ese tipo de cosas primero que no las puede ofrecer un presidente de la República porque el presidente no está al frente del poder judicial. Entonces, él no puede comprometer comisiones de la verdad ni revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero cualquier ofrecimiento que vaya a cambio de eso debe ser democráticamente desestimado. Si es que en cambio lo otro es construir una agenda común donde la visión del correísmo también sea de algún modo acogida por la visión que tiene el presidente Novoa, bueno, eso es democrático y eso es parte del proceso deliberativo y de discusión. En el plan de gobierno de Daniel Novoa explicaba que debe fortalecer precisamente ese sistema judicial, así como las fuerzas del orden y que éstas cuenten con la representación adecuada de la diversidad del país en sus filas, y también hablaba hasta hace pocos días de reforzar la participación y organización comunitaria. Eso por un lado. Por otro, también ofrecía convocar una consulta popular en los primeros 90 días de gobierno para definir cambios en materias de seguridad, institucionalidad, terrorismo, en el plano económico y también de salud. Eso, en palabras, suena mucho y para pocos meses, Ismael. Me parece un plan muy ambicioso para un gobierno, insisto, Javier, de transición de años cinco meses. Los procesos de consulta popular en el país no son soplar y hacer botellas, y si no, espero que en esta reunión que va a tener Novoa con el presidente Saliente Lazo, el presidente Saliente Lazo le cuente la realidad de cómo es el proceso de las consultas populares, como rápido, y esto le digo así a ojo de buen cubero, como rápido entre que la Corte emite un dictamen favorable y luego se organiza el proceso electoral en el Consejo Nacional Electoral, estamos hablando de más o menos cuatro meses. Quiere decir que el presidente electo Novoa se va a comer del año cinco meses de gobierno que tiene, que es cortísimo, se va a comer cuatro meses en una consulta popular cuyo resultado, además, no sabe cómo va a desembocar, sino igual, vuelvo a preguntarle al presidente Lazo. Entonces, me parece que hay temas como estos, consultas populares, reformas al sistema de justicia, que son fundamentales, yo no creo que dejen de ser importantes, pero no son la prioridad en un gobierno de transición, que insisto, tiene que venir a atender inmediatamente un problema de liquidez del IES, inmediatamente resolver de dónde va a sacar recursos que se van a dejar de recibir fruto del tema Yasuní, inmediatamente atacar un problema de inseguridad y narcotráfico, resolver problemas de empleo y resolver problemas de acceso a obra pública. Entonces, creo que eso, frente a una consulta popular, termina siendo mucho más poderoso. Así que, si yo pudiese darle un consejo al joven presidente Daniel Novoa, es el que mucho abarca poco a pie. Por lo tanto, deje ciertas cosas probablemente para una eventual reelección. Y si usted quiere llegar a eso, haga tres o cuatro cosas bien ahora, para que la gente sienta que realmente está empezando a darse un cambio en la gestión del gobierno. Y sobre la base de eso, luego, bueno, vamos discutiendo sobre reformas constitucionales o consultas populares, que al día de hoy solo le van a hacer perder tiempo al presidente Lazo. Usted ha mencionado en el listado que ha dicho, Ismael, todas esas prioridades que necesita ya, de manera urgente, el país. Una de esas es la seguridad, ¿no? Y recordemos que Daniel Novoa expuso siempre, en campaña, tanto en la primera como en la segunda vuelta, su plan Fénix para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Un proyecto basado incluso en la vigilancia ciudadana junto al gobierno de Israel. Pero luego vemos cómo se encuentra ahora mismo Israel y el establecimiento, pues decía, de una central de inteligencia, así como la creación de cárceles en barcos para aislar a personas detenidas o también escáneres de los puertos ecuatorianos. Insisto, Ismael, también, 17 meses no va a dar el tiempo para aquello. Se entiende y se sobreentiende que busca la reelección, Daniel Novoa. Eso es lo que ha dicho, pero me parece, insisto, un poco aventurado. Por eso, yo en muchas cosas, y ojalá espero ser el equivocado yo, veo mucho de un Guillermo Lazo 2021, es decir, que quiere hacer todo. Acuérdese el discurso de Lazo de arreglar el país en los 100 primeros minutos. Ahora Novoa nos habla de una consulta popular que solucionaría todo dentro de los 100 primeros días, al menos lo ha dicho dentro de los 100 primeros días, sino dentro de los 100 primeros minutos. Veo un Daniel Novoa que, al igual que Lazo, maneja el discurso de la reelección sin ni siquiera estar posesionado en el cargo, sin siquiera haber arrancado su labor como presidente. Y está bien, digamos, yo pienso que es saludable que el presidente que ahora ha sido electo para este gobierno tan corto, para este periodo tan corto, vaya proyectándose probablemente a una reelección para un periodo de cuatro años. Eso está bien, jurídicamente es tolerable y democráticamente es válido, pero para llegar a eso hay que culminar con éxito un gobierno de transición de años, cinco meses, donde todas estas tareas que él ha ofrecido van a ser muy complicadas de conseguir, porque además para eso, mi querido Javier, se requieren recursos públicos y el presidente Novoa, ni en la campaña de segunda vuelta, ni en el debate de segunda vuelta, nos explicó cómo. Hubo mucho del qué, ¿no es cierto? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, por aquí, por allá, promesas, ofertas de todo tipo, pero no nos ha dicho cómo. Para eso se requieren cantidades enormes de recursos porque hay que equipar a la Policía Nacional, hay que equipar a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Hay que capacitarles y todo eso implica un despacho interesante de varios cientos de miles de millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? Entonces, empecemos por lo básico, que es darle una sensación de seguridad a la gente con lo que tenemos, y luego, bueno, vamos enfocándonos en planes más ambiciosos. Ahora, sería espectacular que el presidente electo logre todo esto que ha ofrecido, al menos en el tema seguridad, en este año cinco meses. Pero poniéndonos la mano en el corazón, creo que va a ser muy complicado. Bueno, no se augura mucho positivismo, en todo caso, en estos próximos meses, Ismael. Y en cuanto a Verónica Abad, ya para cerrar la entrevista, la segunda mujer electa para el cargo de vicepresidente, ¿no? Cuencana, que durante la campaña incluso causó polémica por sus criterios sobre los derechos de las mujeres, o también por el papel del Estado en la educación. ¿Cuál va a ser la función o funciones de Abad? Bueno, constitucionalmente hablando, el vicepresidente de la República no tiene un catálogo de atribuciones o competencias asignadas normativamente. El artículo 149 de la Constitución indica que el vicepresidente tiene como única función reemplazar o subrogar al presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva. Esa es la única tarea que le da la Constitución. Lo demás, indica también nuestro texto constitucional, depende de los encargos, las tareas que le dé el propio presidente. Por eso muchos solemos decir que el vicepresidente es una especie de ministro sin cartera. Es decir, habrá que ver qué de todo lo que el presidente piense deba llevar la vicepresidente Abad, la vicepresidenta electa, finalmente le terminará encargando. En la campaña estuvo muy de cerca con el tema de la migración. No sé si vaya a manejar la política pública migratoria. Entiendo que Abad es abogada, así que no sé si tal vez le encargue el tema de seguridad, de justicia, alguno de esos aspectos. Esperemos qué pasa. Es decir, finalmente, esa ya es una decisión presidencial, no es un tema normativo propiamente. Así es. Recordemos también que en relación a las políticas educativas, Daniel Novoa proponía declarar Internet como un recurso básico y de acceso universal. Ismael, muchas gracias por la entrevista. Pues da la invitación a una próxima ocasión, porque esto da para largo. Seguro que sí. Un abrazo. Buenos días.